Mi mensaje es que todos nos debemos unir que así haya pasado esto acá, el hecho no es desocupar las calles como lo hicieron ayer muchas personas, el hecho es que todos estemos presentes y todos nos apoyemos, el que es malo va a ser un esclavo y el colombiano libre es el bueno, nosotros todos tenemos que ponernos la mano en el corazón y pensar que todos somos colombianos y todos nos debemos apoyar.